Quinta carrera, se da la partida con la velocidad interna del grupo TV Cable, queda en el último lugar Cata Crack, comanda por fuera la faraona, medio cuerpo de ventaja, en el segundo lugar viene Darwey de ahora a cabeza, en el tercer lugar Daimon Zone y muy cerca Nishikori a medio cuerpo de los punteros, en el último lugar Cata Crack a tres largos, faltan 900 para la meta, Darwey de adelante, al centro la faraona, en el segundo lugar a medio cuerpo, tercero Daimon Zone a tres largos, por fuera Nishikori pisando el tercer puesto, se coloca a un cuerpo por la faraona, luego por dentro Cata Crack cerca a cinco cuerpos, faltan 500 para la meta, Darwey de adelante a cuerpo y medio la faraona en el segundo lugar, tercero por fuera Nishikori a dos cuerpos y medio, van a girar la última curva, Darwey de adelante a dos cuerpos la faraona, en el tercer lugar por fuera Nishikori, luego Daimon Zone, faltan 250 para la meta, Darwey de adelante a dos Daimon Zone, por fuera la faraona, faltan 150, Darwey de adelante, la faraona avanzando cuerpo y medio junto a Daimon Zone, último cien de carrera Darwey de, la faraona a cabeza, al centro Daimon Zone, la faraona, Daimon Zone domina, Daimon Zone por dentro y llega, foto entre la faraona por fuera y Daimon Zone al centro, Darwey de, Nishikori, Cata Crack y así llegaron.